¿Qué tal amigos de YouTube? Espero que estén muy muy bien. En esta ocasión te traigo el video review de varios productos, un cable auxiliar de jack, audífonos, adaptadores OTG, cables para carga de iPods, adaptador iPod, y un cable multifunción. ¡Comenzamos! Son productos muy pequeños, pero funcionales. Vamos a empezar a probarlos uno por uno, muy rápidamente. Vamos a empezar por el cable auxiliar. Este cable es de la empresa, déjenme acuerdo, Benzion, y nos llegó de la página china Gearbest. Es un cable plano, como lo pueden observar, y con unas puntas bastante buenas, del jack 3.5 milímetros, y aquí tiene la marca, si lo pueden observar aquí, Benzion. Pero me sorprendió porque este cable ha de estar en $35 a $40 pesos. Es muy económico y la verdad se ve que es funcional, aparte de ser plano y que nos va a ayudar a que no se enrede nada. Vamos a probarlo con esta bocina, con la Xiaomi Mi. Vamos a conectarlo. Esta tiene la ventaja también de que puede meterse a los terminales sin estorbar tanto, si lo pueden observar, no estorba casi tanto. Pues bueno, vamos a probarlo entonces. Acá de este otro lado tengo la otra punta. El cable ha de medir un metro exactamente. Vamos a probarlo con este dispositivo, el Motorola Astrid. Y vamos a poner play a la canción. Lo que nos interesa siempre de un cable auxiliar es que realmente funcione y que el sonido que emita sea de lo más limpio posible. No se puede pedir más por tan poco, la mera verdad. Es increíble el cable, muy funcional. Y la verdad hasta se ve bonito, así en color negro con puntas en color plata y el cable plano. Bueno, ya está el cable auxiliar, funcional, 100% recomendable. En la empresa Gearbest te dejo las descripciones de los productos que estamos analizando. Vamos a seguir con estos audífonos que tienen una presentación pues bastante buena. Dice, I serve nothing but the best, super best. Son unos audífonos económicos, 100% económicos. Son de la empresa igual Gearbest. Pero estos audífonos me costaron, no les miento, unos 30 pesos. 28 pesos, algo así. No son de calidad premium, obviamente. Ni de gama media, obviamente. Son gama baja, 100%. El cable es plano, pero pues se ven bien. Yo los pienso utilizar con los MP3 chiquitos que hemos revisado también económicos. Pero pues bueno, vamos a analizarlo para ustedes. Vamos a ver qué tal vienen estos audífonos. Vamos a conectarlos igual al terminal de Motorola. Y estos cables no tienen un botón para contestar llamadas, ni un micrófono, nada. Son simplemente audífonos. Son de los in-air. Si pueden observar aquí de este lado. Vamos a poner play. Y se los voy a acercar un poco para que puedan observar que funcionan. Realmente funcionan bien. De verdad no les voy a mentir. Se oyen bastante fuertes. Si lo pudieron observar, se oyen muy muy bien. Y quedan muy bien al oído. Obviamente estos audífonos no tienen almohadillas de recambio. Simplemente son las que tienen, pero son muy cómodos realmente. Y el cable es plano. Pues bueno, no podemos igual tampoco pedir más por 30 pesos. Realmente funcionales. Muy buen producto. También se los recomiendo al 100%. Por ser tan económicos y funcionales. Vamos ahora con este cable. Que también nos ha llegado hace poco. De la empresa Gearbest también. Es un cable de USB. Un USB con varias salidas para cargar dispositivos. Es un Lightning del iPhone. Es uno para cargar los iPods anteriores. Y un micro SD. Vamos a ver. Vamos a conectarlo con esta power bank. A ver que tal viene. Y a conectar este terminal. Este cable también me ha de haber costado unos 40 pesos. Más o menos. Vamos a probar otro aparato. Permítanme. Vamos a ver si acaso esta bocina. Ya tenemos el video revisado también de esta bocina. También ocupa una entrada micro USB para cargarse. Vamos a ver. Pues si, si lo detectó. Vean aquí está el LED rojo. Ahí está. Cargándose. Perfecto. Bueno. Vamos a ver si carga ahora. Un iPod que tengo aquí. Que es casi realmente para lo que lo compré. Para cargar este dispositivo. Vamos a ver. Pues si, vean. Lo reconoció. Reconoce que está cargando. Perfecto. Cargando 100%. Lo detecta bastante bien. Ahí está cargándose este iPod. Perfecto. Pues bueno. Si. Recomendado también este cable. Nos puede ayudar a conectar tres cosas a la vez. Vamos a probar ahora este cable también. Que lo compré para cargar los iPhone. iPod, perdón. Este cable si es completo obviamente. Es USB con la entrada del iPod. Y pues bueno. Vamos a cargarlo. Vamos a conectarlo igual a la batería Movifree. Y vamos a conectarlo aquí. Perfecto. Igual lo detectó. Muy bien. Lo detectó perfecto este cable. Así que bastante bueno el producto también. Este cable también me ha de haber costado unos 17 pesos. Ya habíamos tenido un adaptador. Pero me quise comprar este cable porque pues ya estaba al mismo costo. Yo dije bueno. El cable completo va a estar bien. Ahora el adaptador OTG. De hecho aquí está el adaptador este que les había comentado. Este simplemente se conecta vía micro USB. Y funciona como este otro. Pero ya estaba al mismo precio. Así que me decidí a comprarlo. Vamos a ahora con el adaptador OTG. Vamos a ocupar también el terminal este. Estos adaptadores OTG me costaron, no les miento, 9 pesos. O 10 pesos. Algo así. Muy baratitos. Vamos a ver si funcionan. Vamos a probarlos con el ventilador de Blitzwolf. Que ya tenemos video revisado de esto. Vamos a ver. Pues perfecto. Por 10 pesos te llevas un adaptador OTG. No le puedes simplemente poner estos cacharrines de Blitzwolf. Se puede conectar un teclado, un mouse. Se puede conectar una USB. Así que está increíble este adaptador OTG. En este caso me compré dos. La marca ni siquiera lo puedo observar aquí. Es como Mycox. Algo así. Mycox. Y cuestan como 9 o 10 pesos mexicanos. En la tienda Jairbest también. Pues bueno amigos. Esto es todo del revisado de estos productos. De estos cacharrines baratitos. Que traje ahora para ustedes de la empresa Jairbest. Espero que te haya gustado el video. Si te gustó dale like. Suscríbete. Y no olvides ver los demás productos. Más unboxing. Más revisados. Muchas gracias por vernos. Y hasta luego. Más información. Más información. Más información. Más información. Más información. Gracias.